Vamos a ver, teorema de Volcar dice, si F de X es continuo en A, B, A, B, cerrado, y el signo de F de A es distinto del signo de F de B, entonces, tiene que existir un número C, que pertenece al intervalo abierto a B, o sea, que ni A ni B son tal que F de C igual a C. Bueno, gráficamente, se ve, si esta vale esta aquí y esta en negativo, tiene que haber un punto, o sea, como esa es la función, para llegar aquí y aquí en algún punto tiene que cortar, o sea, que F de C tiene que aparecer, si no, ¿qué hace? No da la vuelta por aquí, también pasa así, entonces no sería una función, si es una función, tiene que valer este, y si es continuo, o si no es continuo, puede ser, dada la clase de F de C, justo ahí está, ¿qué? ¿Qué? Podría, podría, dice, Extremadura, selectividad, ¿se ven esta función? F de X igual a 2XQ, menos X cuadrada partido de 2, menos X, más 5 partido de 27. Y te preguntan, ¿cuántas raíces reales positivas tiene este polinomio? Y si hay que hacer tan falso, me han puesto una función bonita, la derivada es bonita, ¿vale? ¿Por qué hacen las derivadas? Por algo que la harán, ¿no? Vamos a hacer por... ¿Por qué le da la gana? Está igual a hacer. ¿Cuántas raíces reales positivas tiene? Da un tercio... Perdón. Un medio... Y menos un tercio... Un medio... Eso quiere decir que tiene máximo y mínimo ahí. Lo podemos estudiar así fácilmente. Ponemos aquí menos un tercio... Aquí un medio... Cogemos el cero, que es fácil de sustituir, el negativo, decreciente aquí. En menos uno, da positivo, decreciente y en uno también da positivo. Entonces yo sé que la gráfica va a ser una grafica. Claro, para hacer la gráfica es que tendría que calcular f de un medio y f de menos un tercio. Para hacerlo bien, 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 bien. Más infinito, tiene más infinito, hasta que tira por aquí y por aquí. Y luego, creciente... Para dibujarla no tengo más remedio que hacer f de menos un tercio. Y f no, pero sí, sí, sí. Tiene igual, sí. Vamos a ver lo que da. Dos por... Menos un tercio... Al cubo... Menos... Un noveno... Partido dos... Más un tercio... Más cinco partido de veintisiete, da siete partido de veintisiete. O sea, que al menos un tercio es positiva. Aquí es menos uno, menos un tercio, más uno aquí, me da una bocita así. Y aquí es un máximo. Y para un medio... Y para un medio, vale. La he ligado mal. Joder, me encanta el tono que se me explica. Venga. Venga. Dos por... Menos uno partido tres... Al cubo. Venga. No la he ligado. Este es... Crece uno que se equivocando, equivocarse. Vamos a un medio serio. Para un medio, es un mínimo. Es un número negativo. O sea que esta función es una cosa ¿Vale? ¿Cuántas raíces positivas tienen? Una seguro esta Una raíz en un número que hace que sea cero F de X es cero ¿Vale? O sea que aquí corta el eje Es cero, yo puedo encontrar un número Entre un medio y cinco, creo yo, quedé distinto O sea que quedé distinto a cinco De hecho, aplicando el teorema de Gonzalo Yo cogería ¿Y qué? ¿Y no calculo dos puntos de corte? No No sé cuántos tiene, pero no me olviden que los calcule Para que calculo dos puntos de corte, para el eje X y tal Pero si es lo que estoy haciendo Va a ser dos puntos de corte con el eje X Raíces positivas Un punto de corte con el eje X que sean mayores que cero En una red positiva aquí Que no sé qué número es Pero ya te digo yo que está entre un medio y cinco ¿Por qué? Porque si yo hago F de 5 F de 5 sería 2 por 5 al cubo Menos 42 menos 5 4, 27 Me da un número positivo grande ¿Vale? Da 12.500 Como este es negativo y este positivo Ya en el tramo de Gonzalo Quería un número entre un medio y cinco En el que valga cero ¿Vale? Lo podría ajustar un poquito más Si es tuyo el 1 ¿Cuánto me da? 2 menos un medio Menos 1 Más 5 Partido de 27 Y para 37 parte 5 es equipada Y si te da algo negativo Entonces 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 te da algo negativo Y de A ver Manín te pone F de 1 es 0,60 Y ahora iría probando Con el que lo hace 25 Iría cambiando Conforme de positivo o negativo Pero es que Lo que me preguntan en este Es ¿Cuántas raíces positivas tienen? ¿Qué hago? O sea Tiene una raíz positiva seguro Pero esta Ya no sé Si va a estar por aquí O está por aquí Pues bueno Entonces vas a verlo Lo que hago es F de 0 Todo lo puedo borrar Sí Me hago F de 0 Que es un punto intermedio Que si no tiene F de 0 Si no te queda 5 partidos de 27 Es positivo A ver Si aquí es positivo Y aquí es positivo Es que hace O sea Que por aquí Para el 0 Pasa por aquí O sea Que tiene Dos raíces positivas Esta Y esta Una que está Entre 0 y 1 medio Porque esta es positivo Y esta es negativo Y otra que está Entre 1 medio y 1 Y luego te da La negativa que es esta Que también la podría No 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 No